Va a tener Ness Steve, parece que no va a ir con el Comfort Peak aquí que suele ser Falco contra Bayo. Va a usar el personaje que, aunque ha jugado con matchups feos, el que mejor le ha estado funcionando, que es Ness. Yostick que ha recuperado la confianza en el personaje que tanto le ha dado. Y bueno, empieza bastante bien con un 44% sobre Bayo, 70 Yad, muy buenas conversiones, 78%. Bayo que se queda sin materiales, Yostick le está metiendo mucha presión. Veremos si Bayo puede hacer alguna cochinada de Steve para salirse de todo esto, o si Yostick logra mantener su ventaja. Miró un poco y dijo, ¡ay, qué asco, mierda! Creo que alguien va a conocer la derrota hoy día. ¿Tú crees? Esto ya lo he visto antes, pero con Falco. No, con Falco fue la real cachada esa vez, ¿verdad? Sí. Se fue la real cachada, ¿verdad? Creo que desde ese entonces no se han vuelto a encontrar en torneo Bayo y Yostick. Ajá. Bueno, primero stock para Yostick con ese nerd. Tan rapidito, tan chiquito, tan molesto. Bueno. Pique y Fire se lo pasa por el escroto con ese carrito. Por el escroto cuadrado. El escroto cuadrado y el pico para... Cuidado con esos Pique y Fire. No sé cómo Bayo se ha salido tan rápido estando en el medio, pero... Esticosa, supongo. No... No lo explico. Un personaje normal se hubiera quedado. ¡Ah! 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 ¡31! ¡31! ¡Jab, jab, 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 perro! ¡Ah, perro! La lluvia, ah, perro. La lluvia de los machetazos. ¡Ah! ¡Qué perra! Esa basura tiene demasiada... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se pueden ver los caladores? Virulidad. Ahí está. Sí, qué huevada. Me llamo desde... El primer diamante en la protéchte. Tienen un deseo. El PK Freer es de arriba, bastante bien los bloques, tipo pegados es de arriba. Listo, el 122%, tal Boombunker hasta mitad del stage ya podría matar sobrado, sobrado y está con oro. Esperemos y el Smash Attack, bien leído Lerdo por parte de Bayo, también muy buena reacción y se lleva el segundo stock de Justifu. Qué bacán, 66 de una interacción. Nadie está feliz en su gato. Sí, sí. Eso estuvo cerca, eh. Eso mataba. X, eh. Bueno. Ok, yo sé, apúntalo. Bueno, Bayo aprovechando las ventajas del macho. Ajá, estúpido, no te salió bien. Yo creo que un cambio a Falco le podría venir bien a Justy. Cien por ciento. Cien por ciento. Parado. O sea, está bien, los personajes de espada, obvio, son difíciles para Ness, pero decir que tiene un rangazo también, sumándole los bloques, sumándole el stalling, sumándole el carrito, sumándole todo, Ness la tiene muy complicada. No, 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 no. Pío, venga, no, 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 no. Ah. ¡Backer! 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 ¡Haz! ¡Backer! ¡Backer! Ah, bueno. ¡Dios! ¿Qué hicimos para merecer este personaje de mierda? Qué asco, probablemente veamos el palco de Justy o quien sabe, capaz confíe en el NES, que el NES ha estado muy fino hoy, pero veremos, Bayo definitivamente va a seguir con este. Mira, efectivamente cambió a Falco, Falco Lombardi, el terror de Bayo, de Luis Bayo. Bueno, Bayo que hasta con mi Falco sufre, es un personaje que detesta, encima con un Comin como yo, sí. Falco es muy molesto y tiene esos confirms con Abtil Backer, Abtil Upper, es muy molesto, güey. No, del todo, tiene muy buenos combos, sí, pero es que esa desventaja, hermano, esa situación fuera del escenario. No, claro, o sea, hasta que está fuera del escenario, ya, sí. Bueno, es que yo hablo desde mi posición de Donkey Kong, la verdad. Yo sufro contra ese güeyón, es uno de mis peores matcha. ¿Tú contra qué personaje no sufres, men? A puta no sé, sufro con todo. Tú solito te has puesto en esa posición. Bucker. A la fecha. Sé todo esto, eso, no hay más agua. ¿Pero eso con gas? Ya sale, bro, quito el gas. Gas, joder, no me gusta. Yo detesto el agua con gas, joder. Vas a correr a la gaseosa, si no tuviera sabor. What the fuck? Nuestro ruido, creo. Laser, laser. Bucker, ahí está. Bueno, el Nikon de Wendy ahí se pudo salvar. Primero stock para YouTube. 45 daño acá. No, Yoshi está teniendo unas conversiones muy buenas. Ok, ese smash a la absoluta nada. Encima con madera. Se nota lo mucho que le molesta el personaje a caballo. Esto, ¿qué personaje podría sacar Bayo para contrarrestar el Falco? Bayonetta, ¿qué le queda? Porque Min Min pierde. Sora, bueno, XY. Si Sora es XY, imagínate sus demás personajes. Que saque su crón, man. Su crón bacana. Su crón. Oye, Wentec. Si no te quedas morirá 100%, pero Wentec. Oye, Normi, habla por aquí, pez. No por el chat. ¿Por qué Min Min pierde contra Falco? Puta, Falco salta muy alto y... Encima, la bota una vez del escenario, le queda un aéreo y... 100 mensajes, vete a la mierda. Qué mierda. Bueno. Oye, ¿qué? Ok, esto es... Uy. No, no, metió bien el downfield. Recuperación para Justy. Wall jump. El downfield se pegó completamente a la mierda. No quiso no funcionar hoy en día. Hoy en día se levantó de malas el downfield y quiso. No, esto va a ayudar. El 3, taker por un centímetro. El upper lo tiene que esquivar. Está en una posición muy mala, Steve. Pero recuerden que es Steve, así que no importa. Se puede... Va a volver sí o sí. Upper. Sí. Bueno, probablemente veamos Bayonetta. Igual. Justin, este matcha tiene muy dominado a Bayo. No, 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 no. Ah, mira, efectivamente sacó Bayonetta. Empezó con 6. Bueno. Esa es la opción Justy. Justy moment. El SDI, a ver el SDI. Bonito, bonito, bonito. Igual Bayo esperó muy bien ese SDI y le hizo un poco más de porcentaje. De tierra. De 100 por 86. Se le esquive de parte de Bayonetta. Se sale increíblemente. Probablemente le haya hecho SDI. Sí. Está entre... O lo dropeó o lo hizo SDI. Pero conociendo a Bayo, sí le ha hecho SDI. Su capacidad de salirse de esas huevadas. Él se para saliendo de mi tornado. Y se para saliendo. A la temperatura enfermo. Enfermo, Erto. Uy, vivió. Muy buen día. Ay. Ay, qué bien calculé esa trayectoria con el downer. Nada. Justy conoce demasiado bien a Bayo, ¿sabes? En qué punto va a caer tanto que han jugado, tanto que Iosti le tiene esa confianza. Bueno, señores. A menos que Bayo logre un milagro, vamos a tener reset. Otro sweep para Justy Fu, parece. Sí. ¿Vivió? Alá, yo no. Bueno, ¿cuánto tiempo has de tener que jugar con alguien para hacerle eso? Sí, sí. Eso ya es conocerlo a... P***, bueno, se te ocurriría a uno mismo. Es increíble. Aper. Ok. El doble hit al final. No sabía que esa cosa tenía doble hit, pero bueno. El back, el Sour Spot. Me parece que si no lo hubiera metido el Sour Spot, sí hubiera matado a esta porcentaje. Ay, no. Bunk. Ok, ahí tendremos risa. Se nota la cara de desesperación de Bayou. Fue a Sucrom. Creo que con Sucrom la hace. Con Sucrom. Con Sucrom. Oye, pero Sucrom ganó la chocolatada. Y en la chocolatada aparece en el domi-rank. No importa como mierda. Eso quiere decir que es un torneo importante. Men, la final fue con Jump y Pikachu. Bueno, Yosti está con todo el momentum del mundo. Tiene de ganar dos matchups de espadas con S. Y tiene su falco para sacarle la mierda a Bayou. Todo. Y encima viene calentito desde Losers. Todo ha ido de cara para el jugador. De ITD. Estos son los momentos de Yosti. Siempre hay... Cuando le toca el bracket perfecto. O cuando... No sé. No es perfecto porque se fue a Losers temprano, pero... Cuando logra... Conseguir este momentum es muy difícil pararlo. Bueno, no... No sé qué pasó. Yosti hizo un SD. Parece que las cosas no van a ser tan sencillas como hemos especulado en un principio. Bueno... Le salvó la vida. ¿Lo salvó? ¿Por qué? ¿What? Bueno, parece que Bayou... ¿Por qué? Bayou quiere... Bayou quiere el reset de una vez. Quiere matarlo. Quiere matarlo el mismo. No, quiere el reset para que ya... Para que ya acabe todo esto. Ya en el reset va a intentar ganarle. Si no, no lo hubiera salvado. Y ahí está. Se come el spike. ¡Maldito Ross! No sé a qué vienen esos down smash en pleno escenario. En mi vida he visto a Bayou hacer tanta huevada. Está desesperado buscando ese reset. En contra de él. Pum, pum, pum. Ver. Buen deck. ¡Pum! Madre mía. Se lo está... Se lo está cachando. Se lo está follando. Alguien haga algo, por favor. No quiere un reset. ¡No! Aunque igual si el reset será 3-0, 3-1. Así que nada, no pasa nada. So close. Ok. De nuevo. ¡Maldito! Tan cerca. Smash en la cara. Pero bueno. Backer, Sour Spot. Para vivir el Spot Touch. Y las balitas. GG reset. ¡Reset, huevón! ¿Por qué los salvajes? ¡Ay, cuche, vaya! ¡Oh, no! ¡Pum! ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, no, no. Por favor, por favor, por favor. Ah, bueno. Sí, 3-1. Por amor a Fentos Cris, huevón. ¿Por qué? Y de ahí se abre un número. Que algo me decían. No le escribas ese jodón de la casa de San Miguel. ¡Hala! No vayas. No vayas. Y hay algún modo que está muy bien. ¡Uf! Los personajes. Luchos. Bayo que se intenta desahuevar, se mete una cachetada, tenemos el Steve de vuelta, parece que se rindió con Bayonetta y ha decidido ir por lo roto, aunque en un principio tampoco le ha funcionado. Bueno, parece que ahora sí le dejó de funcionar, bueno, no, le está funcionando porque tiene una ventaja de porcentaje considerable, para ser Steve considerable, e importante más que de nuevo, Tech, no te quedo, otro Fer, otro Fer, 60%, lo captura con el primer golpe de Fer, pero no es suficiente, y el carro lo saca volando, lo refleja después, 104%, cuidado con ese downer que es muy peligroso, el Fer de nuevo, Aptilfer, lo buscará, obviamente lo verá buscar, pero ¿cómo? A Fer, buen día ahí por el parte de Bayo para no morir ahí en 127%, tiene que encontrar una abertura, algo, tiene que craftear, al menos algo. No tiene batería de Bayo, al menos no tiene nada de hierro, Nerf, muerto. Bueno, pero si a Don Quicon le cae, el Nerf. Sí. ¿Qué? ¿Yendo por abajo? Ah, bueno, por abajo, por medio, por arriba. ¿Has visto lo que cubre esa vaina? Sube así. Claro, con el salto. Y me arrastra. Es verdad, con el salto que tiene Falco y a... Si no me arrastra era a puta normal, pero me arrastra, vamos. Es horrible. A Don Quicon le cae todo lo que lanza Falco, excepto... No, sí le cae todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 121, buen wall jump para meterle un láser completamente necesario y el backer potentísimo de parte de Steve hace que Bayo se lleve el primer stock del gran Justifu. Y empezamos tux, 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 tux. Bueno, ese Erdos no fue el mejor de parte de Justifu y Bayo lo capitalizó en un poco más de por su tag. 60% ya. Bueno, up till backer. Bayo, que está hasta las pelotas de ese confirm. Bayo está a punto de quemar, está a punto de conocer la derrota. No, no fue muy oportuno ponerse ese tag hoy día. El sujeto podrá estar 500 a 4 contra Starly, pero llega Justif y es Justif el demonio de toda la vida de Bayo. Ahora que me di cuenta Bayo en set count contra todo el país está positivo. Contra apoyo está even y contra Justif. ¿Qué será? Ya debe ser algo esto, más mental diría yo. No, estoy muy seguro. Backer. Sí, buen trap. Tuk, 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 para arriba. A ver. Carrito, me parece como que es un disparro. Como que yo. Uy, diamante. O sea, si lo deja fuera un ratito. Corre Bayo. Combo, combo. Ah, bueno. No hace el combo. O sea, si tal vez lo manda afuera y tiene tiempo para crastear, puede ser que se pueda venir un downback, en lo mejor de los casos. Puede ser. Pero lo veo muy poco probable ahora. Ok. Comenzado. Y aún nada porque ya no está en porcentaje para correr. Ya. Le hace shield poke y eso es todo. El fer en escudo es bien fregado de lidiar. Si te estoy honesto. Qué rico es ver a Steve a aplaudir. Es una huevada. Ya son once y media. Casi once y media. Oye, han pasado veintidós minutos del reset. No tiene sentido. Steve. 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 Bueno, Bayo. Decide continuar con Steve. Bueno, qué opción le queda. Creo que se va a andar en el barco con Steve. No le queda otra. Ya que mueve. Eso es lo que escucha Bayo cuando ve a Justy acercarse al venue. Sí, sí, sí. Si Justy tiene un buen día. Es la perdición de Bayo. Siempre. Porque Justy cuando va a torneos no se suele encontrar a Bayo. No pues. Porque Bayo siempre avanza mucho. Y bueno. Justy sí suele perder contra más gente. Pero cuando estos dos se encuentran. Bayo conoce el verdadero terror. No. Es la perdición de Bayo. Te quiero. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, ya se hacen los hinchas de Alianza. Y es el que se hace de Alianza. Y es el que se hace de Alianza. Bien. Cayo acaba de Bayo. Crayo acaba de confirmar que es un delincuente No, soy de Alianza, toda la vida Toda la vida Repito, Bayo ha Crayo ha confirmado Pobrecito Lo desheredo Puta, qué pena Queda Fan de equipo europeo Ahí la dejo Obvio Parece que no era nada Ya 154 Se está demorando bastante en matar Acá Justy El golpe de Elitra es bien estúpido Para mí, ¿verdad? ¿Por qué debería tener todo ese hitbox? Esa huevada que no No debería hacer daño Señor policía, Justy va a dar la vuelta Sí Señor policía, que Justy no dé la vuelta Justy ya está en ventaja Uy, no tiene salto Esta posición muy jodida Casi le cae Buen día y por la parte Justy food Para salvarse Yo solo quiero ver si es que Justy lo puede acabar rápido Porque esto sí me pinta para un tac Vamos a un 3-0, un 3-1 Oh, esa bolsa, mira lo que escribe Bolsa burlón Jala, acabó el temprano el torneo Sí, men De nuevo agradecer a los novatos Por hacer que el torneo acabe rapidito Ese stage no es mala para Steve por los materiales Yo pensé que era aún mejor para Steve Ay, muy buen timing No le va a caer eso Saludos a Smashu Que nos ves de Argentina Te mando un ¡Ah! Au Un bolsa burlón ¡Fire! Dash attack Rompe su propio mesa gratueo Intenta meterte en la lava Por el Oyo, pero esto no lo consigue A ver Buen backer Craster algo Con una herramienta más corta tal vez Bueno, no tiene tantos materiales para hacerlo Así que ¡Ah! Bueno 126% Ahora, esto es un gato y un ratón Sí, los stages que son de madera Sí, son Malos para Steve Bueno, aún no tanto Porque le da mucho espacio a Steve Pero Ah, le da piedra Ok, es bueno saberlo O sea, pero claro Es mejor que escoger Puta Kalos PS2 Contra este huevón Final Sephiroth Justifu What? Se le reversió Ah, disim Basta Disim Puteo Dice Justifu What the fuck Bueno, tenemos más show A Bayo se le ilumina Un rayito de esperanza Con este SD de Yosti Está motivado Yosti es bien cruel Le da esperanza Y sabe que va a perder igual Desde los juegos seguidos Qué malo Qué malo Oye, esa mula Cómo habla, weón Habla hermoso Bueno, malcumple Esa mula A la mierda Bueno, desde aquí Pedido público Por favor Que Novato Sea solo sábado Que los niños grandes Vengamos a jugar el domingo Sí, ahora mismo Las apuestas están Sí, men Gracias De nuevo Gracias a los novatos Por hacer que el torneo Acabe rápido Ahora ya entiendes Con que Smashador Está pagando 1,5 Y Kade Está pagando 2 500 lucas acá Mi vida por Gengar Y con razón No hubo ¿Qué fue, man? ¿Qué fue eso? Sí, men El torneo Acabó tan rápido Que Que no hubo Ni un DQ Y no No hubo un sujeto Con tres dígitos En En Top 5 Sin ofender, Andrés Nombres bacanes Hola 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 Bueno Sí le dije En su cara Le dije No te quieres cambiar A Nick mejor Sí, sí O sea Mira Hasta nadie Es pasable Porque Ya no es pasable Pero Al menos Ya es una insignia Hola Hola 1 1 Man Ese target Es una mierda Absoluta Por favor Un poco más de originalidad Hasta tu nombre Queda mejor Claro O sea Imagina Es un buen nombre Por ejemplo Sería Cryomancer Caya Basura Jajaja ¿Cómo ¿Cómo van? Ah Me está secando la mierda Pero creo que es un combo Que lo hace 60 80 Y ya Listo Ok Dash attack Del deal Tuvieron varios DQ Cuidado No ¿De cuál le hablan? ¿De novatos? Pero hubieron DQ En la mitad O sea Avanzó la primera La primera Es una tercera Y la cuarta Es una tercera Ah bueno Que no jodan Empéciles No 3D Bayo sonríe Bayo ya no sonríe Jajajaja Uy Salió bien Ah Ah Buenas man Ok Bayo está en situación crítica Ahorita ¿Y qué tal el nombre Peco de puta madre? De puta madre A mí me encanta Es mi nombre Una favorita Muy original Ni un Capitán Falcon De otro lado Lo tiene A Smash Dos a uno Para Justifu Bueno Dos a uno Bayo pierde la esperanza Poquito a poquito Oye Mira su cara Lo voy a enfocar Un momento Lo voy a enfocar Así se ve la cara De un hombre Que está derrotado Antes de que empiece La pelea Jajaja 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 Uy puso la canción Solo espero que no saque Min Min Pero 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 tiene que bailarlo Si no No suelta efecto Bayo acaba de perder la cordura Parece Ay no me jodas Weón No Que bacán Que ponga la música De Bayonetta Para jugar a Steve Esto A André Le parece Un déjà vu Eric B. Moment Chipi chipi Chapa chapa Es un Creador de contenido Argentino Tiene como 70 K Suscriptores Ah un saludo Videos buenísimos Un saludo Un saludo Cosa bien Por ahí tiene La historia Donkey Kong Por si te interesa Obvio Yo soy fanático De Donkey Kong Desde la cuna Me jugué los 8 Donkey Kong Country Jajaja Si Ese día Perdí la cordura También Ahora le he recuperado Un poquito Solo Solo necesito Jugarle a 500 Y que me saque La entre puta Para aprender Y ya no quejarme Del rango Pero Ya que Vamos Yostito Pues Acaba esto Rápido Si no El full Sanguchón Va a cerrar Ahorita El full Sanguchón Va a cerrar Ahorita Buen grab No Abtro Abtro No mataba en ese Porcentaje No sabía Carro Carro El Refleja Ok Oportunidad De Edgar Esa culebrítica Weón Como usted Zapó de eso Ver 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 No tiene materiales Fallo Situación muy Complicada Para el jugador De Steve Le quiso meter Le quiso meter un manazo Un cachetado Le quiso meter Lo fallo El carro Vale Se salió el carro Y por eso pegó Extraño No pegó del todo bien Debería ir por un throw No tiene El pico No tiene que No tiene el pico Creo que debería Por un throw Ni idea Ay no Espera Listo Primero Stock para yo Steve Recuperación dudosa Ay verdad Es verdad Que cuando Steve está Carropeando El diamante Tú lo puedes Carropear Eh Si Igual es Complicado Te puede Veitear Te puede Hacer combos A partir de eso Ay que asco Nada Cuando Steve Pierde su stock Es una mierda No men Hoy no vamos A escuchar eso Parece que no ¿Me imaginas? No creo ¿No? Vácar Vácar Ese TNC Me quiero hacer La smash Pero el gran TNC Fue mucho más Rápido Creo que se quiso matar a él solo por sus propios medios Antes de que lo mate Justin Respetable Buen uso de TNT, cállate bolsa ¿Por qué conmigo no lo usa así? Ok Acaben de una vez para ir ohashi Si men, está abierto como mierda ohashi Está abiertazo el ohashi Que calor Ya que apagaron el aire acondicionado Y ya está Don Mario Diamante Ya se la puede voltear ya De que puede, puede De que Yoshi se lo vaya a dejar Yoshi quiere llevarse ese dinero Por una vez Payo no va a tener toda el foto ¿Por qué conmigo no lo usa? Ah, bueno Felicidades Yoshi por ganar el torneo Gengar PR Muy bien Bueno, ¿quién lo hubiera dicho? ¿No? Bueno, Justin, un torneo espectacular